Serafín Zambada Ortiz, hijo menor de Ismael Elmayo Zambada García, salió libre de una prisión que se mantuvo en el anonimato. Por cuestiones de seguridad, tras cumplir su condena de cinco años al declararse culpable de conspirar para traficar 100 kilogramos de cocaína y más de una tonelada de marihuana hacia Estados Unidos. En noviembre de 2013, Zambada Ortiz, Seraibarra o Flaco, fue detenido en el cruce fronterizo de Nogales, Arizona, informó el semanario Zeta. El juicio de Serafín Zambada tuvo que ser aplazado en varias ocasiones debido a la investigación que realizó el Departamento de Justicia estadounidense, ya que se le vinculó con al menos tres investigaciones federales, incluyendo el caso que pesa contra José Rodrigo Arechi Gagamboa, el chino Antrax, sicario del cártel de Sinaloa. El semanario difundió que la sentencia fue interpuesta por una corte federal de San Diego, California. Aunque el hijo menor de Elmayo se declaró culpable desde septiembre de 2014, fue hasta marzo del 2018 cuando la juez Sadana M. Sabrao le dictó sentencia, por lo que las autoridades de Estados Unidos consideraron el tiempo que Serafín Zambada ya llevaba en prisión. En ese entonces, la fiscal federal Laura Duffy declaró que la declaración de culpabilidad era un paso adelante en nuestros esfuerzos continuos para desmantelar el sindicato del crimen más poderoso de México, punto. El cártel de Sinaloa es una de las organizaciones del narcotráfico más violentos y prolíficos del mundo. No vamos a parar hasta que el trabajo esté hecho. La juez tomó en consideración una serie de cartas escritas por familiares y amigos del joven, quienes lo describieron como un hombre de familia, cortés, inteligente y servicial. Asimismo, el hijo del capo sinaloense aseguró que se arrepiente de los crímenes que cometió y dijo a la juez que buscaría rehacer su vida sin involucrarse en actividades ilícitas. Los mismos hombres que no hacía mucho apalminaron a nuestros hijos en la iglesia y prometieron criarlos para ser buenos católicos. Los Arellano Félix, en 1990, ahora intentaban matarlos, relató la madre de Serafín, Leticia Ortiz Hernández, en una carta enviada al Tribunal Federal en San Diego, en la cual pedía clemencia para su hijo. Vivía en una jaula de oro con lujos inútiles, punto. Desde 1992 hasta el año 2000, los días fueron difíciles y sangrientos, y, hubo una guerra estúpida y sin sentido donde muchas familias fueron destruidas, lamentó Serafín Zambada en una de las cartas dirigidas a la juez, en las cuales afirmó, además, que su nuevo plan era regenerarse para criar a sus hijos de la mejor manera posible. La jueza Brau calificó el crimen del hijo del mayo, como de muy grave, aunque enumeró que había tomado distintos factores para imponerle una sentencia menos dura, como su juventud, su relativa inexperiencia en el narcotráfico, su remordimiento genuino, que en su historial no hay delitos violentos, así como las varias cartas de apoyo. El abogado defensor del hijo del narcotraficante sinaloense, Sagi Betigiri, dijo que la condena de su cliente de 27 años de edad era un triunfo, debido a que por los cargos que pesaban sobre el joven, la corte podía haberlo recluido desde 10 años de cárcel hasta una cadena perpetua. Los otros hijos del mayo según documentos de la misma corte federal estadounidense, el abogado Sagi Betigiri también defenderá el caso de Ismael Zambada Imperial, el mallito gordo, del que esperan sea extraditado de Guadalajara, Jalisco donde se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, a Estados Unidos. El mallito gordo fue detenido por elementos de las Fuerzas Armadas en Culiacán, Sinaloa, el 12 de noviembre de 2014. Zambada Imperial está incluido en una extensa acusación de narcotráfico que un gran jurado de la corte del Distrito Sur de California aprobó en septiembre de 2013. Según lo informó el semanario Z, además de el mallito gordo están acusados también su padre, el mayo Zambada, su hermano, Ismael Zambada Sicairos, mallito flaco, e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, chapito, hijo de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el chapo. En específico, la Fiscalía del Distrito Sur de California presentó cargos por asociación ilícita e ininterrumpida, conspiración para distribuir e importar metanfetamina, cocaína y marihuana, así como conspiración para lavado de dinero. Aunque en noviembre de 2015 la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, aprobó la extradición solicitada por Estados Unidos, el mallito gordo consiguió un amparo que mantiene el proceso en suspenso. Mientras que Ismael Zambada Sicairos, mallito flaco, sigue prófugo. La investigación que incrimina a el mayo, a sus dos hijos y al hijo del chapo inició en 2011 a partir de la detección de una pequeña célula dedicada a la distribución de drogas en las ciudades de National City y Chula Vista, dentro del condado de San Diego y próximas a Tijuana, Baja California, indicó en semanario. Más información en el blog del narco punto com.